Por poco que hayas estado buscando e investigando monitores para tu home studio, seguro, seguro, seguro que te has encontrado con Focal. Y es que si alguna vez has tenido la oportunidad de escuchar tanto esta gama como las gamas más altas que ofrecen, no te extrañará saber que es uno de los más deseados. Por suerte no ofrecen únicamente esta línea de altavoces de gama top donde los puedes encontrar en los mejores estudios del mundo, sino que también tenemos unas líneas más adecuadas para home studio, un home studio quizá un poquito más avanzado porque es que ahora veréis que son una auténtica bestia. Hoy os quiero hablar concretamente de los Shape. Existen varias versiones, tenemos los Shape 40, 50, 65 y los Twin. Los que tenemos aquí son los 50. Y a pesar de que os voy a hablar de sus tecnologías y todas esas cosas que hacen que sean diferentes, os recomiendo muchísimo ir a escucharlos a la tienda más cercana que tengáis porque es que vale la pena. Cuando se busca un monitor para el estudio o cualquier otro equipo, seguramente veréis un montón de opiniones, de datos, de todo tipo de fichas técnicas y te puedes volver loco y puedes perder la cabeza. Así que empecemos por lo básico. ¿Qué buscamos en un monitor de estudio? Lo lógico sería decir que se escuche muy bien, pero es que hay muchas cosas que se escuchen muy bien. Un monitor de estudio no tiene que colorear, tiene que sonar real, plano, natural, de forma que la respuesta, lo que nosotros estamos escuchando, sea tal cual la mezcla que estamos haciendo. Porque si reforzamos en graves, quizá nos sonará un poquito más agradable, pero no será la verdad. Lo mismo ocurre en medios y en agudos. Necesitamos que sea plano. Otro dato que también se suele mirar en altavoces es la potencia. Algo que en monitores de estudio, pues la verdad, no tiene mucho sentido. De hecho, lo recomendable es mezclar a 80 dB, porque es lo seguro para nuestro oído cuando estamos haciendo largas sesiones de mezcla. Así que para nada es necesaria una potencia exagerada. Bueno, entonces podría parecer que un monitor de estudio es algo realmente sencillo, ¿no? Ponemos un buen cono en una caja de madera y ya tendríamos un buen altavoz. Pero de entrada, ¿qué es un buen cono? Y luego, ¿qué no es tan sencillo? Como os comentaba, en estos shape encontramos varias innovaciones de focal que hacen que destaquen bastante. Así que empecemos, pues precisamente, por el cono. Tenemos un cono de una membrana de flax. Eso es básicamente una membrana de fibra de lino. En este caso, esto es un sándwich de dos capas de fibra de vidrio muy finas, en medio la de fibra de lino. Y esto lo que hace es que sea un cono muy ligero, pero a la vez bastante rígido. Y esto es importante porque cuando estamos haciéndolo vibrar, queremos que vibre de forma uniforme, sin que haya deformaciones. Y además, es necesario que sea bastante ligero o lo más ligero posible para que pueda moverse muy rápido. Ya sin tener en cuenta este look tan chulo que les da a estos altavoces, que en conjunto con el acabado en nogal, queda precioso. Luego, esta fibra, esta membrana, está suspendida en lo que se llama surround, esta goma de aquí. Y esto es lo que permite que se mueva hacia delante y hacia atrás, sin que se desplacen los laterales. Y además, amortigua bastante, pues para que vuelva con facilidad. Aquí también tenemos uno de estos truquitos que saca Focal de la manga, porque es que tiene TMD. Esto es el Tuned Mass Thampening, que no es un invento de Focal. Esto realmente se usa en coches de competiciones, en la suspensión. Es una especie de contrapeso para evitar oscilaciones armónicas. Y hace la misma función en este altavoz. Son como dos aritos pequeñitos de la propia goma, que añaden un contrapeso. De forma que cuando todo el sistema vibra, no añade estas distorsiones armónicas. Y aprovecho para comentar un detalle que me gusta bastante de Focal. Así como otras marcas tiran bastante de marketing y de promesas, Focal tiene una serie de gráficos y como datos científicos que te explican exactamente por qué estos altavoces o por qué las distintas innovaciones de Focal tienen un resultado. Todo ello con mediciones y con todo tipo de información que queda bastante clara, la verdad. Como sabéis, los altavoces son una bobina de cobre que tienen alrededor un imán, que cuando le aplicas una corriente a esa bobina de cobre, pues cambia el campo magnético y al interactuar con el imán, pues se desplaza hacia adelante o hacia atrás. Pero claro, eso trae una serie de complicaciones. Y es que, ¿habéis visto alguna vez uno de estos vídeos en el que mueven un imán muy grande alrededor de una placa de cobre, o que tiran un imán dentro de un tubo de cobre y parece que caiga a cámara lenta y suceden cosas que no parecen lógicas? Pues aquí ocurre exactamente lo mismo. En una escala más pequeña, pero es un problema real que tenemos en intentar desplazar una bobina de cobre muy rápido cerca de un imán. Bueno, pues para solventar este tipo de problemas, Focal utiliza la tecnología que ellos llaman NIC. Es un anillo de Faraday a la base del cono, lo que pasa que esto realmente no es una innovación de Focal, pero sí que el NIC es el que ellos han estudiado según el material, la posición y el tamaño de este anillo para intentar contrarrestar toda esta serie de efectos. ¿Cómo funciona? Pues la verdad, no lo sé, tampoco soy científico. Pero el resultado está ahí, los gráficos están en la web y parece bastante efectivo. Y si pasamos al Twitter, seguimos viendo esta serie de innovaciones. En este caso tenemos un Twitter de cúpula invertida. Eso quiere decir que en vez de sobresalir, está como metido para adentro. Y si lo vieras de perfil, verías que tiene una forma de M. Por eso se llama la cúpula de NM de Focal. Esta forma no es una decisión estética, sino que le añade rigidez a esta membrana, que ya sabemos que esto es muy bueno, y además le baja la directividad al Twitter. Eso quiere decir que los agudos se esparcen mejor, por lo que no hay un único sweet spot, un único sitio donde tú puedes sentarte y escucharlo muy bien, sino que es bastante más flexible. Puedes mover la cabeza, puedes ver dos personas, que el sonido queda bastante bien repartido. Y algo que llama bastante la atención de estos altavoces, aparte de esta estética, es que si lo ves por los laterales, tiene como dos membranas más, tiene dos conos más. Estos son radiadores pasivos. Detrás no hay bobina, no hay absolutamente nada. Su única función es compensar la presión, de forma que cuando el cono se mete para adentro, ellos sobresalen, y al revés, cuando sale hacia afuera, se meten para adentro. De esta forma, al no tener ninguna salida de aire, es un altavoz que podemos poner prácticamente pegado a la pared, porque es que no tendremos problemas con los graves. ¿Sabéis el típico puerto que a veces está delante, pero está detrás, por ahí sale bastante aire, y eso puede traer problemas? Pues aquí no lo tienes. De esta forma, al no presentar este tipo de problemas, pues los ingenieros de Focal han podido extender la respuesta en las frecuencias más graves, porque saben que no va a ser un problema. Si vamos al panel trasero, encontraremos una entrada en XLR balanceada, una entrada en RCA no balanceada, el interruptor de ON-OFF, y además varios controles que nos permiten terminar de ajustar la respuesta del altavoz a nuestra sala. De entrada tenemos un filtro pasaaltos, así que podemos recortar los graves si en nuestra habitación fuera un problema, y luego tenemos un ecualizador de tres bandas, básicamente para terminar de ajustar, pues eso, agudos, medios y graves. Y algo que también es una opción que está genial que encontramos aquí detrás, son estas dos roscas de aquí, y es que estos son anclajes para montarlo. En el caso de los Shade 40 y 50 también tenemos una rosca debajo para ponerlo en un trípode de micro. Así que con esto realmente, si te apetece, te puedes montar un sistema Dolby Atmos T-Shade en tu casa. Y si existen cuatro versiones distintas de los Shade, ¿cuál es la adecuada para ti? Bueno, pues esto es básicamente en función del tamaño de tu habitación. En el caso de los Shade 40, la distancia de escucha ideal se calcula que son unos 60 centímetros, y están recomendados para habitaciones con tamaños inferiores a 10 metros cuadrados. En el caso de los Shade 50 y Shade 65, la distancia de escucha serían unos 80 centímetros, y son ideales para aquellas habitaciones que no tengan más de 12 metros cuadrados. En el caso de los Twin tenemos dos conos de 5 pulgadas, además del Twitter, y aquí sí que tenemos una distancia de escucha un poquito mayor y está recomendado para salas de más de 12 metros cuadrados. Y otros detalles que también están muy bien de estos altavoces es que tienen el modo standby. Esto es algo que debería ser común para todos, porque va muy bien. Cuando tienen señal están encendidos, cuando dejan de recibir señal durante 30 minutos se apagan solos. Otro detallito es que debajo del altavoz tiene como unas patitas que las puedes terminar de ajustar para inclinar el altavoz, aquí incluso los uso con unos isopug para aislarlos de vibración, y también los puedes inclinar encima de los isopug. Y otra cosa que me gustaría comentar también es que todos los Shade están fabricados en Frantier. También es un detallazo. De verdad, acercaros a escucharlos si tenéis la oportunidad, porque es que vale mucho la pena. ¿Pero para quién son estos altavoces? Pues bueno, lo que decíamos antes, para un home studio quizá haya un poco más avanzado, incluso un project studio es intermedio entre home studio y estudio profesional, también en un estudio profesional como segundo escucha, en el estudio B, como altavoz principal también, porque es que suenan muy bien. Y a vosotros, ¿qué os han parecido? ¿Os ha quedado alguna duda de los Shade o de cualquier otro producto de Focal? Lo podéis dejar abajo en los comentarios y nos vemos en el próximo video.